Antes de ganar el Ministerio de México, estuve en un gimnasio en Tacuba, gracias a Porfirio Méndez, que editaba y ayudaba, era escritor de la revista Fuerza y Salud. Él fue como un visionario, me dijo, quiero que entrenes ya en un gimnasio, porque entrenaba yo en un deportivo realmente. En un deportivo, hacía años. Y ya cuando tuve un físico, digamos más o menos, competí y me vio Porfirio Méndez y me dijo, ¿por qué no vienes a entrenar acá al gimnasio? Para que tengas ya más trabajo, más ejercicios, más aparatos. Y a pesar de que era rústico, empecé ahí. A medio año acudí con el dueño de los gimnasios, que era José Castañeda Alince, Mr. Universo. Y él también ya me había visto competir en uno de sus eventos. Y pues cuando yo le pedí que si me permitía entrenar ahí en el Ibero Metropolitano, pues dijo, por supuesto que sí. Y ahí empecé ya de cajón para prepararme para el 79. Entonces, pues sí trabajaba yo en el sindicato de cinematografistas. Hace cuenta en las tardes, entrenaba en las mañanas. Simplemente me aseaba, me cambiaba y iba yo a trabajar. Me llevaba, me recuerdo que llevaba un maletín tipo, haz cuenta, donde se guardan perfumería, pero eran mi dieta. Y la gente decía, ¿y en qué trabajas? Pues vendo cosas. Pero ya a la hora del descanso, pues abría mi maleta y tenía ahí mis toppers con mi dieta. Y sí cometía, por ejemplo, es que las dietas son horribles. Yo nunca en mi vida había llevado eso. Nada de ni leche, ni azúcar, ni sal, pues que es lo que uno toma. Entonces me escapaba yo a la tienda y me compraba siempre unos bimboñuelos. Esa es la neta. Mi maestro nunca supo, él pensó que siempre seguí la dieta. Lo bueno fue que sí gané. Pero es muy duro. Para mí la dieta era lo más duro que hay. A medida que pasaba el tiempo, vas perdiendo fuerza. Y pues tienes que, ya la mente es la que te impulsa a continuar y a llegar a donde pretendes. Era famoso porque Polo no te, amablemente no te recibían jamás en su gimnasio. Hay anécdotas así de, que llegaba un chavo delgado, delgados. Y le dijo a mi maestro, quiero entrenar pesas. Y pues sí, no sé si fue despótico, pero le dijo, primero hay que alimentarse bien, mi chavo. Pensaba demasiado delgadito. Era duro, era Polo lo más duro de carácter. Así que yo con temor fui en marzo. Créeme, ella me presenté, pero él ya me conocía por eventos, pues en distintos concursos. Y de suerte me recibió bien. Le pedí ayuda y dijo, claro que sí. Dice, ¿qué anabólicos has usado? Digo, no, no, ni conozco anabólicos. ¿Y qué dieta llevas? No llevo dieta. Y se quedó y me dijo, ¿seguro? Le digo, sí. Dice, va. Se sentó y empezó a escribirme. Y sí tomé una, esta no solo, tres pastillitas al día. Eran ciclos de dos meses. O sea, no es nada, es para niños eso. Cuando conocí a Mil Máscaras le dije lo que tomaba. Y dijo el luchador, estás loco. ¿Qué te inyectabas? Nada. Ah, nomás esas tres pastillitas. Bah, estábamos entrenando barra. Mil Máscaras. Dice, no te creo. Total que pues ahí quedó. Pero así fue. Realmente no tuve que usar. Y en siete meses gané el Mister México. Con esa preparación de polo. Primero gané el Mister Centro. Absoluto, me parece. Luego el Mister Cherry. Un mes antes del Mister México, el Mister Cherry. Y de ahí ya, salté al otro. El que iba a ganar, supuestamente en la revista, era Palacios. Supermarcado. Yo dije, bueno, pues en segundo lugar está todo mal. Pero calificaron a lo que yo iba era, calificaron simetría y proporción, no nada más definición y rayas. Y pues ahí me colé y empecé con ese gane super. Y de ahí me seguí yo, entrenando igual simetría, proporción, simetría, proporción y definición. Y así fue toda mi carrera. Mis dos ídolos, en proporción, volumen, simetría, es oliva, por supuesto. Y bien estética pura, más un volumen adecuado, su estatura, una proporción de estatua griega. Frank Zane, nadie lo ha superado, me parece. Con un poco más de volumen, Zane ya no es Frank Zane. Alguien de loco puso una foto de Zane aumentada. Creo que ya sé, es un amigo, pero él ya sabe que estoy hablando de él. Pero para nada, ya no sería Frank Zane. Es la perfección. Es como la estatua del David de Miguel Ángel. Todo venía en artículos traducidos al español, con fotos de americanos, por supuesto, y extranjeros en general. Y métodos de entrenamiento. Yo lo que me grabé fue los ejercicios, la forma correcta de hacerlos. Y para qué estaba destinado cada movimiento. Eso es lo que yo he ido haciendo a través de los años. Y digamos, si me preguntas cuál es tu especialidad, yo diría, la única. Es que puedo fabricar un cuerpo bien simétrico y proporcionado. Casi de quien sea. No me sé secretos para hacerlos gigantes, ni eso no. Pero un cuerpo estético de mujer, femenino, bello, fuerte, musculado, y un hombre igual, súper marcado y estético, eso sí. Me dedico realmente a eso. No creo cuerpos masivos, eso es otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!